Esta escuela tiene 80 años, fue fundada en el año 1933, en la casa que está en la esquina, que converge en las cuatro esquinas, allí originariamente se creó la escuela. Luego en el año 54 se creó este edificio donde están actualmente los chicos, asisten acá. ¿Usted cuántos años lleva en esta escuela? 12 años. En realidad ingresé en el año 2002 como personal PAC, maestra cargo de grado. Luego al jubilarse la directora, yo quedé personal único. ¿Y cómo es? Cuéntenos, digamos, aquellos que no conocemos mucho, ¿cómo es ser personal único de una institución que tiene sus alumnos? Y personal único es tener a cargo las tres dimensiones que tiene la escuela, la administrativa, la pedagógica y la sociocomunitaria. Y bueno, gestión, y la gestión constante para mantener el edificio, para que los niños tengan material didáctico, juegos, planificar todas las áreas en plurigrado, porque ellos trabajan en plurigrado, desde nivel inicial hasta sexto grado. Directora, ustedes, digamos, tienen PICOR, pero una modalidad diferente de las otras escuelas donde se cocina en la escuela. Sí, nosotros tenemos módulos, se les entrega módulos y merienda. Los chicos, en el caso de la mañana, desayunan. Y a la tarde, merienda. Actualmente desayunan. ¿Y todo a cargo suyo? Todo a cargo mío, sí. O sea, no solamente el preparado, sino la limpieza posterior. Sí, pero tengo mucha colaboración de las madres. Cuando las madres vienen a las doce, colaboran muchísimo. Gracias a Dios, es una comunidad muy interesada, comprometida, responsable, abonan cooperadora. Gracias a Dios, mantenemos a los chicos con lo que necesiten. Directora, ¿de dónde son los chicos en general que asisten a esta escuela? ¿Y cuántos son? De alrededor de la escuela, cercanos, campos cercanos. Son actualmente doce niños. Cuéntenos, ¿para qué va a utilizar estos 20 litros de pintura? Muy bienvenido sea. Yo creo que es muy valioso. No hay que, no es insignificante el aporte que cada uno pueda hacer. Desde el granito de arena hasta lo que sea, es muy valioso, es muy bien recibido. Nosotros nos falta el comedor pintar. Que una empresa se había acercado, pero por diversos motivos no lo puede hacer. Teníamos postergado el comedor. Pero gracias a Dios, un ángel siempre está en nuestro camino. Y una compañera me motiva a través de ustedes, porque yo ignoraba, desconocía. Y Alicia, la compañera de Fray Chané, que siempre estamos, por eso le digo, trabajamos en red, porque cuando yo me entero de algo se lo transmito. O María Teresa del Campo de los Prados. Bueno, y está muy bienvenida, muy bien valorado. Y nos ponemos en campaña para terminar el comedor de pintar. Porque en realidad ya casi todo el gobierno pintó la escuela. Ya hizo su aporte. Muy significativo, porque teníamos la escuela por fuera también despintada. La dejó impecable, como verán. Y por dentro también. Lo que pasa es que al ser la escuela tan vieja, la humedad provoca perjuicio. Sobre todo con la lluvia que tuve. Y la lluvia. Y estas son pocas, las anteriores fueron más dañinas que estas. Bueno, muchas gracias y que siga todo bien. No, gracias a ustedes y bienvenido todo el aporte que hemos recibido a través de ustedes y de la empresa FADEPA. ¡Chau! ¡Chau!